Aunque pase el tiempo sé, que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá, esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz, resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy, y puedo ver con claridad.